Cuculí Aventurero El cuculí del barrio se oculta detrás de la cornisa y deja que los niños recojan piedrecitos. Quiere sorprender a la nana, que siempre lo espera y la escucha. Ahora sí puedes, además de la melodía, cantar tus historias, Cuculí, en Avenida Rica Aventura. Sales del condominio seguro y guardas tu instrumento. Te extravías con la garuma fiestera. Se dan un remojón entre olas y negros vientos. Recordando el alba en la montaña, después de la juerga en las nubes, viejo, vuelves. Ahora tu historia errante y tu canto a un anciano, como siempre, es esperado. Tito Pizarro Castro, 81 años, Antofagasta Cuculí, Cuculí, Cuculí.